Enya, ¿qué ocurre? Y... ¿Qué sucede? No estás cantando como siempre. Es que sucede que es Su hace rato que no viene aquí. También escuché que estás saliendo con alguien más. ¿Crees que va a abandonarme? No creo que Su haga algo así. No te preocupes. Podría ser solo un malentendido. ¿Quién te dijo eso exactamente? Me lo dijo Bo, uno de los colegas de Su. Y... lamento molestarte con esto, pero mis piernas no me permiten moverme de aquí. ¿Podrías hacerme un favor y averiguar qué está sucediendo? Ok. Tranquilízate. No hay razón para preocuparte. Gracias. Te lo agradezco. ¿Qué busca un ángel aquí? Parece que has estado diciendo algunas cosas extrañas sobre Su. ¿Qué? Ah, sí. Seguro Enya te dijo algo, ¿no? Pero supongo que eso no importa. No he visto a Su desde hace ya varios días. Disculpa, ¿su abandonó su puesto? No es de las personas que hacen eso. Eso es exactamente lo que dijo. Me pregunto, ¿qué le pasó? Tengo que investigar todo en el orden correcto. ¿Sabes con quién se estaba reuniendo Su sin que Enya lo supiera? En realidad, no lo sé con certeza. Estaba muy lejos. Ah, ok. Esto complica las cosas. Hola, Ángel. El negocio va muy bien. Y todo gracias a ti. Si mi hermana estuviera aquí, tendríamos muchos más artículos. Entiendo. Conozco a alguien que es casi como una hermana para mí. Parece que tu hermana es una empresaria brillante. Mi hermana se llama Kara. Kara. Es fuerte y decidida. Por eso creo que aún sigue ahí afuera. Tiene que ser así. Kaya, quiero hacerte una pregunta. Claro, Ángel. Dime. Busco a un sentinela llamado Su. Creo que hablaste con él. ¿Cómo... cómo lo... supiste? Por fin. Su ha desaparecido. Te agradecería que me ayudaras con la investigación. Ay, no. ¿Qué sucedió? Bueno... Ah... Ese sentinela estaba buscando la parte inferior de una exoespina para curar a alguien. Nosotros no tenemos algo tan sofisticado en este lugar. Le dije que le costaría mucho encontrar eso a menos que buscara en un lugar donde hayan almacenado varios suministros durante la guerra. Como el área cerca de la Torre Solar, en el páramo. ¿Dijo qué tenía pensado hacer con la exoespina? Solo me dijo que alguien la necesitaba. Pero no mucho más que eso. Ay, Ángel. Yo... Espero que nada malo le haya ocurrido. Es lo que intento averiguar. Bueno, gracias. Me has ayudado mucho. Ay, no. Ahora entiendo lo que intenta hacer Su. ¿Quiere ayudar a Aenya a caminar de nuevo? Tengo un mal presentimiento. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a ir a buscar Ruk? Supongo. Tendré que empezar investigando la Torre Solar en el páramo que mencionó Kaya. ¿Qué pasa? Tendré que empezar con la Torre Solar en el páramo que mencionó Kaya. Tendré que empezar con la Torre Solar en el páramo que mencionó Kaya. ¡No! ¿Esas cosas son jaberizos? Hay muchos aquí afuera. Extrañé tanto este lugar. Creo que haya podido esconderse si estaba buscando algo aquí. Los chatarreros tenemos una vida muy difícil. ¿Qué pasa? Investiguemos el área. Esto es... ¿Esta no es su arma? Echaré un vistazo. Debió caérsela en medio de un combate. No quedan muchas municiones. Eso... No parece una buena señal. Sí. Pero no murió en este lugar, estoy segura. Si se le cayó mientras lo atacaban, su cadáver debería estar cerca. Estos cadáveres... Parece que murieron hace mucho tiempo. Entonces... Solo los más habilidosos pueden sobrevivir en el páramo. Pero Sun tiene todo lo que se necesita. O tal vez solo tuvo suerte. Estos cadáveres... No. ¡Cifr해서! ¡Cifrase! 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 La información que conseguimos durante nuestra investigación indica que Sue estaba buscando algo en algún lugar cerca de esta área. Tuvo al menos una pelea aquí. Seguramente, más de una. ¿Y crees que tuvo un accidente o que lo emboscaron y a partir de ahí todo empeoró? Ingresé los datos de las huellas que junté en el sistema de escaneo. Por suerte, no parece que hayan pasado otras personas por aquí. Bueno, veamos a dónde fue su... Espero que esté vivo. Sí, yo también. Esto es... Ing, el rastro termina cerca de aquí. Este lugar podría ser un buen escondite, ¿no? Ok, voy a investigar. Sabemos qué hay dentro. Ve con cuidado. ¿Quién? ¿Quién eres? Ah, ahí está. Su, soy yo. ¿Cómo estás? Ángel, ¿cómo? Bueno, supongo que ya descubriste lo que pasó si lograste encontrarme aquí. Como puedes ver, me descuidé. Tengo suerte de estar vivo, pero no pude luchar después de que me hirieron el brazo. Solo pude huir y ocultarme aquí. Finalmente conseguí las piezas para las piernas de Eñe. Sí, estuve a punto de morir, pero fue en vano. No tuve la fuerza para regresar. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo tan peligroso y sin decírselo a Eñe? Bueno, yo... no pude hacer nada por Eñe. Si no hubiera sido por ti, yo... yo habría... Deja de hablar así. Ah, regresemos. Ahora mismo. Eñe te necesita. ¡Eve! ¡Eve! ¿Qué... ¿Qué le pasó a Su? No le pasó nada grave. ¿Verdad? Ah, no. Tranquilízate. Emprendió una ridícula expedición para encontrar un equipamiento que te ayudaría a caminar. ¿Qué? Pero la situación se salió de control y quedó atrapado en el páramo. Su, ¿podrías pasar? ¿Quieres contarle el resto? ¿Qué? Eñe, yo... yo... bueno... ehm... Su... lo siento. ¿Tú pensaste que quería caminar? Bueno... Claro que me encantaría, pero... no tendría sentido si termino perdiéndote a ti. Eñe, lo siento. Me sentí como un inútil que solo podía observar. Quería ayudarte. Yo quería verte caminar de nuevo. Eso es todo. En serio. Lo siento. Jamás vuelvas a hacer eso. En serio. Nunca más. Nunca más. No. 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 Nunca más. No. No. No.